¡Suscríbete al canal! Y también un tributo a Sir Stirling Moss, que pilotó los legendarios SLR de carreras, hacia la victoria en los años 50. Solo se fabricaron 75 unidades y cada una de ellas cuesta por encima del millón de dólares. Aunque no está diseñado para los circuitos, el coche puede generar más carga aerodinámica gracias a un difusor trasero ampliado. Pesa 200 kilos menos que la edición 722 y alcanza una velocidad de más de 350 kilómetros por hora. Es destacable la ausencia de techo, parabrisas y ventanillas laterales, lo que quiere decir que el que se atreva a conducir este coche a gran velocidad debería plantearse utilizar un buen par de gafas. ¡Suscríbete al canal! Sospechoso detectado. Procedo a iniciar el contacto. Atención a todas las unidades. Procedo a inutilizar el coche. Central, solicito un bloqueo. Enviaré unidades hacia tu posición. Mantén el rumbo actual. A todas las unidades, los agentes del bloqueo están listos a la espera de órdenes. Atención a todas las unidades. Central, solicito permiso para colocar una banda de clavos. Confirmado. Autorización para utilizar bandas de clavos. Banda de clavos colocada. Colisión. El vehículo detectivo se ha visto involucrado en un accidente de tráfico. Banda de clavos colocada. Banda de clavos colocada. Hemos colocado una banda de clavos en nuestra posición. Banda de clavos. Banda de clavos. ¡Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!